Esta mañana me he levantado, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado, he descubierto mi invasión Oh partidiano, me voy contigo, oh bella chao, bella chao, chao, chao Oh partidiano, me voy contigo, porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerra, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao Y si yo caigo en la guerra, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao En la sombra de una flor, así la gente cuando la vea, oh bella chao, bella chao, 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 chao Cuando la vea, Italia revolución Esta es la historia de un guerrillo, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Esta es la historia de un guerrillo, muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillo, muerto por la libertad